Un ser que me diga que estoy gorda y sobre todo si es mi pareja, mi amor, adiós, no lo quiero volver a ver en mi vida, no tengo por qué seguir al lado del ojo, que ya lo he vivido, porque con mi primer esposo, que yo le digo desgracita uno, y con otro señor con el que estuve cuatro años, que le digo desgracita dos, que además es entrenador personal y nutricionista, me hacía sentir gorda, hacía ascos porque tenía celulitis, y ahí estuve, y el otro también, me decía, mueve ese culo gordo, no sé qué, y se burlaba de mí, y sus hijos se burlaban de mí cuando yo estaba tan gordita, y él nunca hizo ni esto, por, bueno, por defenderme, yo tenía que, bueno, yo me defendía sola, pero cuando yo me defendía, entonces él me regañaba y me decía que no me metiera con sus hijos, y ahí estuve, ahí estuve mucho tiempo, pero ¿saben qué? Que de esas cosas uno aprende para no volver a caer en esa vaina, y por eso se los digo, no se acepta jamás a una persona que se meta con tu apariencia física, no lo permitas, estás muy gorda, ese no es tu problema, estás muy flaca, ese no es tu problema.